Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien, estáis viendo en el título El día de ayer se filtró el posible nuevo armamento En este caso, The Thunderbird Esta nueva defensora que en este caso tendríamos para esta nueva temporada North Star Y claro, esto fue la imagen que en este caso subió esta persona a Twitter el día de ayer Hace unos días lo comentamos y bueno, yo bien dije en este caso que esto es una filtración Esto puede o no salir de cara al juego final Entonces, claro, esto al fin y al cabo es una imagen normal y corriente Ubisoft no ha dicho absolutamente nada sobre esto Que por cierto, en este caso la presentación de la nueva temporada Con lo que lleva todo lo nuevo que vendrá para esta nueva season Como digo, North Star Será el día 23 de mayo Es decir, el día 23 de mayo veremos en este caso el nuevo personaje Jugaremos con su armamento Y muchísimas más cosas que, como digo, vienen para esta temporada Pero claro, quieras o no, esto es una imagen normal y corriente Como digo, es una filtración y no sabemos si realmente va a acabar llegando al juego de manera oficial Pero bueno, igualmente como digo, en este caso aquí estaríamos viendo a Thunderbird Estaríamos viendo las armas principales Y bueno, el armamento en general Y bueno, tampoco me quiero entender mucho porque es lo que estáis viendo Básicamente como armas principales tendría la Spear 308 Que es el arma principal de finca Como segunda arma principal en este caso tendría la Spass 15 Que en este caso es la escopeta de caveira Y como arma secundaria, si en este caso utilitáis Tendría la Bering 9 La SMG en este caso de Ivana y de Echo La con 929 Que es la pistola de lesión Y como digo, tendría granadas de impacto Y C4 A esto le añadimos de que Thunderbird tendría 3 de velocidad Y uno de armadura Así que sí, amigos y amigas Dejadme abajo en los comentarios Que os parece este posible nuevo armamento Que se viene para Thunderbird En este caso, este nuevo personaje Así que de nuevo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis, que opináis En base a esta filtración De este posible armamento para Thunderbird Yo no me voy a entretener más Os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa Que nos sacamos el día de ayer Así que como digo, espero que os haya molado muchísimo Y os dejo con este pedazo de gameplay Vamos allá Me gusta ser fiel a mi público, siempre La verdad Hostia, que raro se me hace ver a Zermet con humos, tío Que guapo, tío Que guapo, la verdad Volvimos a 2018, eh Bueno, impresionante No sé si me está haciendo Andy Trick, sinceramente Sí Ok Bueno, pues tocará aguantar What the fuck Vale Eh... Tocará aguantar, amigos No sé si van a... Abrirme abajo, pero... Van a... Tocará aguantar Ok Tiene aquí un este Vale, a ver Eh... Me puedo baitear un poco Para perder... Para hacer perder el tiempo, vaya Pero vamos a ir por atrás, eh, gente 100% Vamos a ir por atrás Vamos a ir 100% por atrás Vamos a pulsar construcción, chavales Tengo drone Buah, pero no Se me ha olvidado llevármelo La madre que me parió Y tengo este súper lejos Can you open... The hatch Osh Ni puto caso, ¿no? No Ni puto caso, ok Vale, en construcción parece ser que no hay nadie Así que vamos a entrar del tire No escucho ahora No sé si se va Si no se va No sé si se va No sé si se va ya se iba a tener un pav en la esquina, ¿sabes? Bueno. Pau, me acabo de pillar a Bandit de Elite. Nice, buena compra. Sinceramente, buena compra. Lo recomiendo mucho, ¿eh? A Bandit de Elite y a... Y a esto lo recomiendo mucho. La puedo hacer, ¿no? Cosa es que tiene poco tiempo. Se la hace. Es muy malo el Bandit, ¿eh? Qué buena. Qué buena. Sacada de polla, la verdad. Sacada de polla. Hola, Polu, ¿qué empuñaduras recomiendas? ¿Qué empuñaduras? A ver, solamente está la empuñadura vertical y la empuñadura... La empuñadura horizontal puede ser... No sé, la... No sé, empuñaduras... Tipo, la otra empuñadura, no sé cómo se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? La empuñadura en ángulo, la empuñadura horizontal, ¿sabes? La empuñadura en ángulo. A ver, la empuñadura vertical es para que puedas controlar... Para que te facilite controlar mejor el recoil. Así que te recomiendo que utilices la empuñadura vertical en armas que tengan mucho recoil O en armas que te parezcan muy complicadas de controlar, ¿vale? Y en este caso, la empuñadura de ángulo es una empuñadura que te acelera... Apuntas más rápido, ¿vale? Apuntas más rápido. Con la empuñadura de ángulo apuntas más rápido. Bro, ¿qué tengo aquí en el monitor? Tengo como algo pegajoso, hermano. What the fuck? No sé, bro. Vale, ya se ha ido. Vale, pues eso, ya lo he quitado. Así que eso, ¿no? Sí, claro, aquí en Costa Rica tienes muchos seguidores. Sí, tío. Mucha gente se ha pasado y me ha dicho que... Que un saludito desde Costa Rica, Paraguay, también mucha gente me ha dicho que es de Paraguay. Por supuesto, Argentina, Chile, México... Son países que... Que me siguen mucha gente, ¿sabes? Y es eso, la verdad. ¿Cuál es tu élite favorito? A ver, yo siempre os recomiendo que compréis los élites de Ivana y de Bandit. Y fíjate que no los tengo, ¿eh? Pero es que me parecen los mejores, sinceramente. Me parecen los más chulos. Fíjate que hay élites que han sacado el élite hace poco de... De Jackal, etcétera, etcétera. Pero no me gusta ninguno más que el de Ivana y el de Bandit. ¿Cuántos monitores tienes? Tengo dos monitores. Tengo uno de 140 Hz y otro de... De 144, creo que es. O de 60, no me acuerdo, la verdad. Realmente el segundo monitor... Te tiene que dar igual. Que sea de 144 o de 60, ¿sabes? Eso es indiferente. Vale, ¿qué está? Por aquí, ¿no? El Jackal, jugando agresivo. Ok. Sí, fíjate, sigue aquí. Vale. Bro, es que no escucho. Es una putada que flipas, gente. Es una putada que flipas porque literalmente el juego se es unido. Vale. Bueno, pues ya, lo matas. Bueno. Había jugado, la verdad. ¡Incluso sordo! Te juego bien. Soy impresionante, la verdad. Bueno, quiero comenzar a streamear. ¿Qué consejo me harías? Pues streamear para los colegas, bro. Tipo, streamear para ti, para tu diversión, para pasártelo bien. Porque como streamear para buscar algo que no sea eso, el pasártelo bien tú mismo, tú solo, con tus colegas de clase, con lo que sea, te vas a cansear muy rápido, tío. Porque es muy, por así decirlo, es, ¿sabes? Tipo, el primer mes está bien, segundo mes, pero ya cuando llevas años es muy monótomo. Y como digo, realmente, bro, te tienes que, ¿sabes? Es como muy, quiero decir, calma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Calma, porque sobre todo, es lo que te digo, el primer mes a lo mejor lo llevas bien, el segundo mes a lo mejor lo llevas bien, pero luego te das cuenta de que, tío, es que no tengo video y tal, no sé qué, y al tercer mes te cansas. Te cansas porque literalmente ves que no mejoras. A ver, todo es tiempo, tío. Todo es proponérselo y todo es tiempo, quiero decir. ¿Sabes? Hay en muy pocas ocasiones, en muy poca gente que literalmente en muy pocos meses ya han empezado a tener grandes cifras o han empezado a tener números. Eso no le puede pasar a todo el mundo, ¿sabes? Hola, ¿cómo andan todos? Pues, a ver, yo he jodido cero, tío. Esta mañana he ido al médico porque ayer no pude dormir mucho y ayer ya tenía malestar un poco en el oído y me han dicho que tengo una infección muy leve, ¿no? Pero es una infección en el oído, tío. Y, joder, flipas, hoy me ha dado un... Hoy he tenido un poco de fiebre, la verdad, y justo me ha tocado en los días donde tengo que grabar todo lo nuevo para la nueva season que viene el día 23. Que, por cierto, gente, recordaros de que hoy ya he subido el video oficial del... del trailer del personaje, así que si lo queréis ver... Bueno, lo tenéis por ahí, ¿no? Lo tenéis por ahí, la verdad. ¡Bala! ¡No se ha matado ella, milagro! Bueno, no sé dónde están, que están aquí abajo. No, están arriba, ¿no? Pues a lo mejor esta posición es la mejor, ¿no? ¿Qué están? ¿Pero qué están? ¿En gimnasio? Sí, están en gimnasio. Vale, pues me gustaría llevar un dron. No, la madre que me parió. Vale. No tengo más, fuck. Lo ha dejado en la puerta. ¿Cuál es son chiche? Bueno, eso es. Bueno. ¡Qué mala suerte! Espero que te mejores pronto, tío. Pues sí, bro. La mala suerte ha compensado también la buena suerte. Antes lo he comentado. Mi abuela ya ayer, que creo que no lo comenté por YouTube. Mi abuela ya ayer la operaron al final de la vesícula. Y la verdad que la operación fue muy bien. Y ya nada, dentro de mañana ya se va para casa, tío. Le dan el alto y la verdad que muy bien, genial. Pero, tío, al final le he hecho una broma a mi madre de que va a salir, le he dicho, va a salir la abuela y voy a entrar yo por ella. Pero, eh, he grabado igual los vídeos de la temporada mañana. Me voy a levantar a las 8 de la mañana porque tengo que grabar vídeos de North Star para prepararlo para el día 23. Para dejarlo ya todo listo. Hoy voy a terminar ya las miniaturas. Mañana tengo que grabar dos vídeos que me quedan por grabar. Y literalmente, out. Ya estaría el primer día de North Star cubierto. Pasaríamos al segundo día. Voy a hacer una semana entera de contenido, entera de directos. Y espero que se me cure, tío. Espero que se me vaya esto del oído. Porque es que literalmente es una ansiedad que flipas. Es un malestar que flipas y un dolor impresionante, ¿sabes? Y no sé, la verdad. ¿Sí o qué, lag? Grande, tío, grande. Me alegro por tu abuela, Pablo. Muchas gracias, Javier, tío. Muchas, muchas gracias, de verdad. Pero fíjate, incluso, sin un oído, mira, 5 pepos en la partida. Yo me he pensado que hoy no iba a hacer nada. Pero, eh, incluso con un oído mal. ¡Vamos! ¡Vamos bien, chavales! ¡Yet yo! ¿Sabes? Y bueno, es lo que hay, ¿no? Qué bien que todo salió excelente con la operación. Sí, tío, la verdad que es lo que he comentado. Antes, ¿no? Incluso fue una operación. Menos mal que la vesícula, en este caso, no estaba muy inflamada. Estaba un poco inflamada, pero tampoco era nada preocupante. Porque, joder, cuando una vesícula... Yo tengo un conocido que hace poco lo operaron de la vesícula. Y él tenía la vesícula muy... Muy... Muy esto, ¿no? Muy... Joder, se me ha ido, la verdad. Muy... Bro, muy infectada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muy eso. Y, joder, eso quiera sonar para una persona de... Que es un anciano. Para una persona de alta edad. Bro, literalmente te puede explotar la vesícula y es que te mueres. ¿Sabes? Entonces, menos mal, tuvimos suerte de que la vesícula, pues, no la tenía muy mal. Del todo, ¿sabes? Dentro de lo que es la operación y todo eso. Simplemente era una operación muy... Muy básica. Era una operación muy... Muy tal, ¿sabes? Pero... Y ya está, ¿sabes? Tipo... En una hora, en lo que te digo. En una hora ya la habían sacado del... De la operación. Ya estaba la operada. Y muy bien, la verdad. ¡Vamos! 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 No, me ha abierto el ángulo. Le he hecho un flick de mierda. Es un contraseo. Y es eso, tío, la verdad. Inflamada, eso. Así que, bueno, por suerte no ha sido nada grave. Y ya está, ¿sabes? Tipo... Creo que hoy ya es su último día en el hospital. Y por eso le he dicho a mi madre esta mañana. Le he dicho... Van a sequear a la abuela del hospital y voy a entrar yo por ella. ¿Sabes? No, pero es que, joder, tío. Hoy me ha... Hoy, por ejemplo, me ha entrado fiebre. Y, tío, que ahora sonó un malestar que flipas. Y a mí, lo que más me ha molestado es que me pasen en esta fecha, ¿sabes? En estas fechas tan importantes, tío, de héroes hechas en general de mi canal. Y que me pasen en estas fechas, tío. Fíjate que ahora mismo estoy haciendo directo con fiebre y con un dolor. A ver, ¿se puede soportar el dolor y demás? Qué buena, tío. Sacada, ahora. Literalmente sacada. Ahora mismo se puede soportar el dolor que tengo en el oído. Pero antes, incluso una fiebre que flipas. Ayer, por ejemplo, la noche la pasé fatal porque es como que me daba unos pinchazos, unos dolores el oído que flipas. Y, bueno, no sé, la verdad. Así que, bueno. Bro, ¿qué tal? Espero que te mejores pronto, crack. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Assel. De verdad, muchas, muchas gracias. Pues, fíjate, llevamos dos victorias seguidas, ¿eh? Impresionante, tío. ¡Gracias! ¡Gracias!